¿Y qué creen? Para celebrar el natalicio del vivo de Juárez, Juan Gabriel, que tanto lo queremos. Y de verdad, un beso en donde esté. Y lo extrañamos. Y a modo de homenaje, les vamos a presentar el siguiente musical con Juan Pedro Cruz, uno de sus mejores imitadores. Vamos a verlo. ¡Échale! ¡Échale! No sé por qué, pero siento que pronto un día llegará un amor a mi vida, lo sé bien. Y amaré como tantas veces he soñado y ese sueño será realizado, lo sé bien. Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, que vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Yo de ti daré el dolor que sufrí, que lloré, sí, que viví el ayer y la soledad. Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones y olvidaré el dolor que sufrí y que lloré, sí, que viví el ayer en la soledad. Toda la mañana entra por mi ventana el señor sol. ¡Vamos! Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otro día que seguiré tratando de ser mejor. Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días al Señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Y ya